A poco de cumplirse dos semanas del robo de su laptop, la fiscal Paulina Roque compartió detalles de lo que fue la sustracción de una herramienta importante para la investigación que lleva a cabo contra Keiko Fujimori. En conversación con la prensa, la fiscal confirmó que dado el estado como quedó su departamento, los delincuentes habrían irrumpido con la única misión de robar su herramienta de trabajo donde guarda información de vital importancia. Pues señaló la fiscal a Latina Noticias lo siguiente, sin duda alguna encontré que la chapa estaba totalmente levantada, estaba totalmente vulnerada y síntoma de que había sido totalmente un poco violentada con algún aparato que permitiera romper el acceso. El hecho sucedió el 1 de abril mientras se encontraba realizando una diligencia en la que participaba el esposo de Keiko Fujimori, el investigado Mar Vito. No se conoce la hora exacta en la que los malhechores irrumpieron en su hogar, pero se cree que habría sucedido mientras se llevaba a cabo la mencionada diligencia en la que también se encontraba el abogado de Vito Villanella. Pues Roque señaló lo siguiente... Ese día yo me encontraba en el despacho cumpliendo las actividades que corresponden, ¿no? ¿A quién estabas? Estaba realizando una entrega de documentación para la empresa de bienes raíces representada por el señor Mar Vito Villanella. ¿El señor Mar Vito Villanella estaba ahí? Claro, sí. Se encontraba el señor Mar Vito Villanella y su abogado defensor. Por la forma de cómo se encontraban las habitaciones, sí estaban buscando algo, ¿no? Lamentablemente no se llevaron nada porque en las otras habitaciones también había un televisor de valor. Y luego vimos que nada faltaba en el departamento. ¿Qué es lo único que te han sustraído de tu departamento? ¿Qué han robado de tu departamento? Lo que siempre he reiterado es la laptop. La única posesión sustraída fue la laptop donde, según Latina, se había guardado información vital para subsanar algunas observaciones resaltadas por el Poder Judicial sobre el caso Cópteles en el que está involucrada Keiko Fujimori. Entre los hechos que llamaron la atención tras lo sucedido fue que no se registró forcejeo en la puerta principal del condominio, escenario totalmente distinto a la puerta que daba acceso directo a la vivienda. Sobre los efectos que provocaría el robo en el trabajo fiscal, José Domingo Pérez señaló lo siguiente. Bueno, en general esto va a retrasar, definitivamente, pero eso no va a ser excusa para que la fiscalía continúe con su labor. Lo cierto está de que, como ocurre en todos los procesos y sobre todo en aquellos que son complejos, cuando hay una importante cantidad de acusados, siempre hay aspectos que se tienen que corregir, aclarar, precisar a través de la subsanación de la acusación qué es lo que establece la ley. Frente a lo sucedido, la fiscal Roque y Pérez comunicaron a su superior, Rafael Bela Barba, lo sucedido y sugirieron que se brinde las medidas necesarias para cautelar al personal fiscal y garantizar de alguna manera la seguridad del tratamiento de la información. Pues dijo la fiscal Roque a la República, Me da un poco de temor por mi persona, pues me siento más protegida dentro de la entidad que fuera de ella. Se trataría de un hecho que intentaría obstruir las investigaciones del equipo especial Abajato vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y la empresa Odebrecht. Uno de los peligros tras el robo es la seguridad de los 35 testigos protegidos y 16 colaboradores eficaces. Según la fiscal, quienes ahora cuenten una laptop podrían conocer la información que los abogados intercambiaban con la fiscal. Pues señaló el fiscal José Domingo lo siguiente. En la laptop de la fiscal Paulina Roque había información reservada sobre la investigación y la acusación contra Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular. Paulina Roque solo ve el caso de Keiko Fujimori y de los colaboradores eficaces. Además, recalcó que la finalidad del robo tiene como finalidad generar preocupación en el equipo que impulsa la investigación. Pues señaló, Es obvio que en la laptop no solo hay información de relevancia, también están las propias comunicaciones que ha sostenido la fiscal Roque con los representantes de la defensa de los testigos protegidos y de personas que se habían sometido a la colaboración eficaz. ¿Y tú qué opinas de este misterioso robo del quien fue víctima la fiscal que investiga a Keiko Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.